déjeme decirlo de una manera sencilla y rápida hoy lunes 4 de mayo exactamente después del fin de semana que transcurrió tras el día internacional del trabajador el primero de mayo el viernes primero de mayo cuando se hizo público pues el vergonzoso salario mínimo establecido por el régimen de maduro moros un salario mínimo que nos condena pues a la miseria más abyecta recuerden maduro moros no subió el salario nos bajó el salario el ingreso mínimo mensual en el mes de marzo estaba por el orden de los 5.29 dólares al cambio 5.29 dólares 5 dólares con 29 centavos en marzo bueno maduro le hace el favor entre comillas al país de bajar el salario mínimo al equivalente a 4 dólares que tal bueno ese tenía que ser el tema hoy el tema de la miseria convertida en política de estado el tema de la precarización de la sociedad el tema de la escasez porque al mismo tiempo que hace eso pauro moros le da rienda suelta al bachakerismo nuevamente al establecer la absurda la corrupta política de control de precios porque digo corrupta política de control de precios bueno porque es lo que siempre ocurre con el cuento de proteger los precios entonces se crean las mafias o se activan las mafias que hacen del control de precios el gran negocio rojiverde y ustedes saben exactamente porque esos colores entonces ese tenía que ser el tema hoy sin embargo no lo es desgraciadamente no lo es porque bueno porque hay temas también reales también verídicos también ciertos que son mucho más urgentes por ejemplo en pleno corazón de caracas desde hace cinco días cinco días se verifica una batalla campal entre bandas criminales sin que haya sido posible que a estas alturas las llamadas fuerzas del orden siquiera se hayan aparecido por allí usted como yo es un civil seguramente usted que me está escuchando usted que me está viendo y sabe como yo muy poco de armas pero seguramente sabe que si usted agarra una pistola nueve milímetros y la coloca en ráfaga y aprieta el gatillo en segundos se vacía el peine de ese arma en segundos se vacían las 11 12 balas que pueda tener en la recámara en el peine más la bala que tiene la recámara en segundos bueno estos tipos tienen cinco días cayéndose a plomo usted se imagina la cantidad de parque la cantidad de municiones que tienen esas organizaciones de dónde las consiguen quién tiene en venezuela el monopolio de la producción y distribución de municiones así está pensando lo mismo que yo puede ser un problema real ese otro tema que tendría que estar ocupando hoy la mañana y otra cosa terrible escalofriante monstruosa el asesinato de más de 50 venezolanos cuyas vidas son responsabilidad o eran responsabilidad del estado porque estaban privados de libertad al principio se dijo que era un motín luego parece que no luego las personas que tenían que ver con el con ese penal los familiares de los presos dicen no 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 fue un motín no fue un intento de fuga esas personas estaban protestando porque les robaban la comida una cosa escalofriante ese es otro tema sobre el cual tendríamos que estar hablando en esta madrugada el lunes 4 de mayo a pero no primero se cruza otro tema y un tema por cierto que les bastante cómodo al régimen de maduro moro bastante cómodo ayer a tempranas horas de la mañana ayer domingo 3 de mayo corre la información de acuerdo a voceros del gobierno al señor reveró el ministro de relaciones interiores y al señor diosdado cabello se había producido un intento de invasión a venezuela si así como lo escucha una invasión a venezuela y por dónde bueno porque este es un país que tiene una costa extremadamente larga no desde la guajira prácticamente hasta bueno frente a trinidad hasta guiria una costa inmensa por dónde se produjo la invasión a chico fue por macuto por macuto imagínate tú casi que seguir en el traje baño por playa los ángeles por supuesto la reacción de un sector importante la opinión pública venezolana fue desestimar esa versión dada por estos voceros del régimen no solamente desestimarla sino prácticamente ridiculizarla no como se les ocurre ajaja tal y además otro hecho relevante hasta pasada bien pasado el mediodía de ayer domingo frente a un hecho supuestamente tan grave nada más y nada menos que la amenaza de invasión una incursión armada sobre venezuela este chico no se había pronunciado el ministro de la defensa no no se pronunciado el comando estratégico operacional el ceofán no habiéndose una incursión marítima no se había pronunciado la armada solamente se habían pronunciado diosgado cabello y su amigo el señor reverol curioso muy curioso hasta la una y media ese era más o menos el clima que ocurre después a chico después ocurre que empiezan a aparecer unos vídeos con unos supuestos voceros opositores no reivindicando la acción y asumiendo responsabilidad por ella una cosa extraña un señor capitán retirado de la guardia nacional apellido nieto nieto quintero esté en compañía de un norteamericano y ellos usan la figura de contratista lo llaman un contratista norteamericano contratista norteamericano es un nombre moderno para llamarle mercenario es decir es un sujeto que pertenece a una organización comercial una empresa cuyo negocio es la guerra cuyo negocio es la violencia ese contratista norteamericano apareció en un vídeo junto con este señor nieto quintero ex capitán o capitán retirado de la guardia nacional venezolana por cierto con un desempeño académico notable al parecer fue alférez mayor de su promoción etcétera etcétera este y después aparece otro vídeo de un diputado en el exilio un señor de nombre hernán alemán a quien ciertamente hemos visto pues en sus en declaraciones desde su condición de parlamentario también reivindicando la acción ese es el segundo capítulo de la novela el tercer capítulo de la novela es un comunicado público de el gobierno del señor guaidó diciendo eso es una olla eso es una mentira eso no tiene nada que ver eso es un invento del gobierno para tapar la masacre de guanares y para tapar no sé qué otra cosa y bla 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 haciendo abstracción no por cierto de la presencia de nieto quintero y del vídeo de hernán alemán etcétera 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 y un dato también muy importante haciendo abstracción de que este evento del día de ayer se conecta directamente con una investigación realizada por el periodista joshua colman de la agencia ap no prácticamente pelos y señales en ese documento ese señor ese periodista de una agencia internacional retrataba una conducta porque digo todo esto digo todo esto porque usted y yo usted que me escucha yo que tengo la responsabilidad de ejercer este espacio usted y yo no estamos en esto en el negocio de hacerle propaganda no ni al gobierno de facto ni al gobierno imaginario no nosotros estamos en la lucha desesperada por darle a venezuela un rumbo cierto un rumbo democrático por salir de las tinieblas del dios dado chavo madurismo y enrumbar a venezuela hacia un futuro cierre ocupación vemos un show un show extrañísimo bueno aquí hay que decir lo siguiente en primer lugar frente a los señores del gobierno del régimen de maduro moros bien señores a los efectos de la inmensa mayoría del país de la inmensa mayoría del país esto es un tema de propaganda de propaganda que ustedes aprovechan para tapar la inmensa responsabilidad que tienen con un sufrimiento tremendo que tiene el pueblo venezolano y con un peligro inmenso que estamos corriendo porque además esto ocurre esto ocurre en pleno tiempo de pandemia entonces al régimen de maduro moro le decimos ya a ustedes nadie les cree la propaganda nadie y asuma la responsabilidad que tienen porque se está equivocando en la coyuntura y en la perspectiva y a los señores del gobierno de guaidó tenemos que decirles también algunas cosas vale esto que está ocurriendo hoy es el precio de la ambigüedad tú no puedes andar por la vida con una pierna puesta en la política electoral democrática pacífica constitucional diciendo quiero elecciones quiero gobierno quiero nuevas elecciones y con otra pierna puesta en la ambigüedad porque cuando te preguntan bueno qué es lo que tú quieres en vez de decir quiero un cambio democrático dices todas las opciones están dando margen para que ocurran cosas como esta este es el costo de la ambigüedad quienes crean que la salida del chavismo del poder es un asunto militar y policial bueno vale que asuman ese barranco quienes renuncien a la política quienes renuncien a la lucha de masas quienes renuncien a la lucha social bueno que asuman ese barranco que le den pero ese sí que no digan que son los representantes la mayoría del pueblo venezolano porque el pueblo venezolano quiere un cambio en paz el pueblo venezolano no quiere salir de este desastre para un desastre para un desastre mayor como sería una guerra civil o una intervención extranjera el pueblo venezolano quiere salir de este desastre para un camino de social y de estabilidad política y eso no se logra los trancazos tú me entiendes repito asuman su barranco asumanlo que en qué país vivo hermano yo vivo en un país donde el 90% de los venezolanos quiere otro gobierno pero no tenemos un liderazgo que organice esta mayoría social y la transforme en poder político porque aquí el ciudadano ha hecho de todo el ciudadano ha marchado ha votado se ha abstenido el ciudadano ha hecho de todo lo que se le ha pedido aquí lo que ha faltado no es ciudadanía aquí lo que ha faltado es dirección y repito tenemos una dirección que tiene una pierna puesta en la petición de elecciones y la otra puesta y la otra pierna puesta en la ambigüedad diciendo este bueno todas las cartas están sobre la mesa y cómo vamos a hacer a bueno nos van a ayudar desde afuera porque solos no podemos chico tienes al 90% del país contra un gobierno que ya no tiene ni prestigio ni real ni liderazgo ni nada y no hay cómo hacer política para sacar estos tipos a mí no me vengan a decir que no se puede porque yo yo soy testigo y partícipe de la última inmensa derrota que propinamos estos sujetos cuando hay dirección seria cuando hay línea clara y cuando hay pueblo organizado se les derrota no lo digo yo lo hice la experiencia entonces señores repito a duromoros y compañía ya este país no les cree su propaganda no se las cree ni el aprovechamiento de estas circunstancias para presentarse como víctimas pobrecito nosotros nos están invadiendo este país y el mundo ya no les cree y señores del gobierno de guaidó y compañía ubíquense ubíquense repito este es el costo de la ambigüedad de andar por allí diciendo ah no 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 esto está listo que está listo mira los acaban de los acaban de declarar narco delincuentes narcotraficantes están pidiendo precio por su cabeza a fíjate tú ya vienen unos barcos que los van a buscar en una operación antinarcotráfico y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años como ha pasado con la dictadura cubana y ahí están porque porque hasta tanto no haya fuerzas de aquí adentro que sean capaces de disputar políticamente el poder socialmente el poder no se producen los cambios por más ayuda que tengas de afuera esa es la realidad verdadera esa es la realidad de los hechos en resumen hoy lunes 4 de mayo en vez de estar nosotros todos nosotros todos los venezolanos unidos en un tema único en un tema central que es el hambre la precariedad y el tema del coronavirus es decir como esta situación de un país dividido y un país con dos presidentes con dos gobiernos con tres tc jota con dos asambleas un país en esas condiciones chicos no puede enfrentar no te digo yo el coronavirus no puede enfrentar una gripe cita vale en vez de estar en eso ah bueno estamos aquí escuchando los cuentos de sirena unos tipos inventando este que una imbécil que por macuto se podía invadir el país y otros tipos siendo no eso es una olla cuando salen todos estos testimonios diciendo ya va ahí hay un asunto señores del gobierno de maduro señores del gobierno de guaidó ustedes se están equivocando en la coyuntura porque digo que se equivoca en la coyuntura porque aquí lo que está en juego en la coyuntura no es si maduro se permanece al poder o si llega al poder guaidó no aquí lo que está planteado en la coyuntura es la vida misma del país los venezolanos no tenemos ni sangre ni pulmones ni adn distinto al de los ecuatorianos los brasileros los colombianos aquí puede llegar la pandemia a tener un impacto igual o peor que en cualquier otra parte del mundo peor seguramente porque nuestro sistema de salud no sirve para nada y sería terrible eso terrible y en vez de atender ese tema ustedes están en esta necesidad que ayer se exhibió por eso digo se equivoca en la coyuntura y también se equivoca en la perspectiva porque ustedes siguen como estado como estuvieron los políticos desde 1920 desde la década de los 20 del siglo pasado en adelante a propósito del tema petrolero cayéndose a golpes para ver quién tiene el control de la renta petrolera bueno les informo algo vale la renta petrolera ya no existe producir un barril de petróleo cuesta más en venezuela que lo que logras al venderlo que les parece a eso hemos llegado y la única manera de ofrecerle al país un futuro es construyendo un nuevo país con una nueva vocación que no sea vivir del petróleo sino vivir de la calidad de nuestro esfuerzo productivo de nuestro talento y eso no se improvisa eso se construye y se construye en paz porque si no hay paz no hay futuro posible así que este no es tiempo de propagandistas ni de hacerse loco es el tiempo de decir las cosas como son ambos gobiernos el gobierno de facto y el gobierno imaginario se están equivocando en la coyuntura y en la perspectiva y hay un país que está exigiendo seriedad seriedad la conferencia episcopal fe de cámara los trabajadores las organizaciones más serias de la sociedad civil seriedad qué es lo que nos encuentra en la clase política vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza la fuerza es la unión